Ate Noticias 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A 48 años del golpe de Estado cívico-militar genocida, Ate marcha en toda la provincia por el derecho a la alimentación, Al trabajo digno, a la educación y a la salud atacados por el Gobierno Nacional. Para denunciar que el Plan Económico del Gobierno Libertario Es el mismo que implementó la dictadura cívico-militar a partir de 1976. Por memoria, verdad y justicia. Por los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. La paritaria central del sector público pasó a un cuarto intermedio para el lunes. Ate insistió en una propuesta que recupere el poder adquisitivo de los salarios, Que se reincorpore a los trabajadores sesanteados Y que se inicien las convocatorias a la Comisión Técnica Y a las paritarias jurisdiccionales Para dar tratamiento a los temas ya presentados. Inscripciones abiertas a cursos en modalidad virtual Para asistentes escolares y administración pública central. Son abiertos a la comunidad, para toda la provincia de Santa Fe Peca por reintegro para afiliados y afiliadas titulares Poseen reconocimiento del Ministerio de Educación Y se encuentran declarados de interés provincial Se puede acceder a la propuesta desde www.at.org Talleres culturales desarrollados para las infancias y adolescencias Se encuentra abierta la inscripción para el taller de teatro Y taller de experimentación plástica Las propuestas son totalmente gratuitas Para hijos e hijas de afiliados y afiliadas Se puede acceder a la propuesta desde www.at.org ATE se sumó a la campaña de firmas El Nación no se vende Integrantes del Consejo Directivo Provincial de ATE Entregaron un libro que contiene firmas recolectadas En los lugares de trabajo del Estado Provincial A delegados de la Comisión Gremial Interna del Banco Nación Respecto a la Comisión Gremial Interna del Ministerio de Peru No solamente de interna de firmas En los lugares de campo actuales Están en los lugares de trabajo del secretario